Un saludo muy especial a los niños, jóvenes, padres de familia. Bogotá, la Feria del Libro, es un punto de encuentro, un punto de reflexión, de hablar de educación y cultura, y por ello los invito no solamente a llegar a esta feria, que es una feria que, como lo dice su nombre, vuelve para que vuelvas después de pandemia y luego de ejercicios virtuales de la feria, tenemos todos los colombianos la oportunidad de estar presencialmente, sino además para invitarlos al segundo piso de la feria, al stand del Ministerio de Educación, preparado para ustedes, para los niños, para la comunidad educativa, la lectura en voz alta, tenemos actividades culturales, reflexiones interesantes de todo nuestro plan de lectura y escritura, pero además de todos los temas de coyuntura y agenda educativa, así que muy invitados, vuelve para que vuelvas a reencontrarte con la cultura y con la educación, allí los va a acoger y los va a recibir el Ministerio de Educación Nacional.